Ya la tenemos conectada también a través del Zoom a Janina Beñier, ella es de la Asociación Civil Casa Violeta y le vamos a dar la bienvenida a la radio de Canal del ECO. Janina, ¿cómo estás? Andrés, antes de saludar. A ver, estamos con un problemita de audio. A ver si estás conectada ahí con el audio. A ver, ahora. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Impresable. Buenas tardes. Hola, Janina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, a ver, primero vamos a hablar de Casa Violeta. Vamos a poner en contexto porque el público se renueva, hay mucha gente que no conoce de qué se trata, así que vamos un poquito. ¿Qué es Casa Violeta? Bueno, Casa Violeta ya está funcionando en Tandil desde hace cinco años. Es una asociación civil, como bien vos lo presentabas, que está trabajando en pos de que la comunidad empiece a reconocer las desigualdades y las violencias por motivos de género y proponiendo dispositivos diferentes de acompañamiento y asesoramiento para quienes atraviesan puntualmente situaciones de violencia de género. Este año, ya que el año pasado nos estuvo como bastante hacia adentro, este año también estamos saliendo a una serie de propuestas que tienen que ver con una mirada integral que vincula a las mujeres, a las disidencias, a niñas y niños, a varones también, en distintas propuestas como yoga, vinculadas a la salud, a la salud sexual, a la alimentación, a los espacios comunes, porque también nos organizamos casi siempre para resistir, para visibilizar distintas desigualdades, pero también queremos proponer que hay otras maneras de hacer y otras maneras de construir comunidades superando estas situaciones que identificamos como que son violentas. Janina, ¿cómo es la modalidad? ¿Ustedes llegan muchas veces a esas múltiples situaciones de violencia? ¿Se enteran? ¿La gente los conoce? ¿Y les golpean la puerta de alguna manera figurativa? ¿Cómo funcionan? Bueno, nosotros en primer lugar tenemos un trabajo de articulación con espacios territoriales, organizaciones sociales, promotoras territoriales en género y en salud, que son el principal anclaje a través del cual las distintas situaciones llegan a nuestra institución. Esto es a través de la línea violeta, que es una línea telefónica que funciona de lunes a sábado, de 8 a 20, en el cual generamos una escucha atenta de las situaciones, esto es en primera persona, es decir, la persona que está atravesando la situación de violencia, o algún familiar, algún vecino, alguna amiga que está preocupada, ¿no? Generamos ahí información y si es necesario, un encuentro presencial con nuestro equipo interdisciplinario. A su vez también hemos estado apostando desde los últimos años muchísimo a la mesa intersectorial contra la violencia de género, que coordinamos durante dos años, me tocó esta tarea actualmente, y en donde fortalecimos vínculos con instituciones, ¿no?, vinculadas más que nada a la ruta crítica, a lo que se entiende que son estas instituciones más relacionadas con las salidas de las situaciones de violencia, y a través también de estas instituciones muchas veces nos llegan distintas solicitudes, porque lo que tratamos de hacer desde Casa Violeta es no solo articular con políticas públicas, sino también generar comunidad, generar redes, generar vínculos, y eso también va de la mano de un trabajo articulado entre instituciones, Estado y comunidad, ¿no? Perfecto. Y en esta oportunidad están, bueno, lanzando una campaña de aportantes para ayudar a la asociación en estas múltiples y articuladas tareas que nos comentabas. Bueno, ¿cómo vienen? ¿De qué se trata esta campaña? Bueno, como en toda la sociedad, esta pandemia nos trajo aparejadas muchas dificultades para seguir trabajando con ciertas actividades que destinábamos más a recursos financieros para nuestros sustentos, es decir, como asociación civil, nos manejamos muchísimo con trabajo voluntario, con trabajo activista, digamos, de muchas feministas y profesionales, pero también con aportes personales de distintos sectores de la comunidad. Este año ha sido un poco más complejo poder sostener, bueno, lo que hace funcionar una institución, un alquiler, honorarios, servicios, porque apostamos a que la casa sea un espacio, además, hermoso y acogedor para quien nos visita. En ese sentido, apelamos un poco a que la comunidad de Tandir, que creo que muchas nos han conocido en este tiempo, también puedan aportar a este proyecto que todavía tiene mucho por desarrollarse y mucho por delante. Esto es a través de una campaña que es tanto económica como también de sumarse a participar... De recurso humano, claro, de poner el hombro. Exactamente, porque otra de las patas de esta convocatoria es que se siga informando de la comunidad, que se siga formando y problematizando, y eso también hace que estas iniciativas, como nuestra asociación civil, como otras que hay en Tandil, sigan creciendo en estas respuestas que no están dadas en otro lado y que es necesario que se fortalezcan. Ahí el aporte económico mínimo a nosotras nos ayuda un montón y nos ayuda también a generar esta otra red, porque quien aporte a Casa Violeta también va a tener posibilidad de acceder a información, a formación, y a participar de nuestros espacios, talleres y actividades que se realizan en la casa, y tratamos de que la mayoría sean gratuitas, es decir, que sean accesibles para cualquiera. Perfecto. ¿Cómo se hace ese aporte? ¿Hay un número de cuenta? ¿Hay una vía de contacto directa para comunicarse con ustedes? Tenemos, mirá, como vías de comunicación nuestra página de Facebook, a través de la cual pueden consultar, comunicarse con nosotras, nuestra red, nuestra línea Violeta, digamos que es un número telefónico, telefónico, si te parece lo menciono. Sí, por favor. Es 2494-28-6797. Perfecto. 28-6797. Y si no, lo que estábamos haciendo público también a través de nuestras redes en Facebook es nuestro CBU, para que directamente quien quiera hacerlo de manera directa, o quien no pueda hoy por hoy comprometerse o vincularse de manera más permanente, pueda hacer el aporte que esté a su alcance. Vamos con eso. ¿Cómo figuran en Facebook? Así la gente por ahí hace el aporte mediante ese sistema. ¿En Facebook cómo figuran? En Facebook estamos como Casa Violeta Tandil. Perfecto. Perfecto. Y ya hemos dado las vías de comunicación. Yarina, nos hemos quedado sin tiempo, venimos con la agenda apretada este viernes, pero bueno, te agradecemos muchísimo por este paso aquí por la radio y el canal del eco, ha sido muy amable. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Buenas jornadas. Yarina Beñar, entonces, pasó aquí por Informadísimas. Recordemos, forma parte de la Asociación Civil Casa Violeta.